¡Terra! ¡Ignora a Harry y Meghan Markle por Navidad! ¿Por qué? Como suele hacer todos los años, la monarca grabó su tradicional saludo navideño, aunque este año evitó poner la foto de Harry y Meghan junto a la del resto de familiares como sucedió el año pasado. Y es que dicen que la reina anda molesta con los duques de Sussex por vivir al margen de la familia real. El protagonista de la rimanía nos reveló que su esposa, Kenya Untiveros, no se siente muy bien con este tercer embarazo. Al parecer, desde ya hace algunos días y tras un percance, ella está en reposo.